Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos al vídeo de toda la información de unos móviles que se han presentado recientemente en el día de hoy Poco X6, Poco X6 Pro y Poco M6 Pro Tenemos toda una variedad, Carlos, de teléfonos de gama media que creo que este año, vamos a darles un adelanto, vienen a romper el mercado, eh tanto por características como por precio Vamos a meter la intro y vamos a verlos en profundidad, todos los detalles que tenéis que saber sobre los nuevos teléfonos de Poco Bueno, vamos allá y vamos a comenzar, ya te adelanto, eh, seguramente cuando veas el precio lo diremos al final, dejaremos información en la descripción, veréis que seguramente van a ser candidatos a uno de los teléfonos más interesantes de la gama media en 2024 sin discusión Y vamos a empezar, José, por el Poco X6 Un teléfono bonito, lo vamos a tener en tres colores, eh, ya estáis viendo ese ribete, la parte superior, ¿no? Ese pedazo de módulos que nos han montado, tenemos como dos diferentes versiones, ¿no? Como una especie de glossy, ¿no? En la parte derecha, donde tenemos el anagrama de Poco y ya lo que sería el módulo de cámaras con tres sensores Oye, tenemos IP54, tenemos lector en pantalla y doble altavoz Sí, sobre todo, eh, tenemos un acabado azul, tenemos un acabado negro, pero sobre todo nos vamos a detener en el acabado blanco, una especie de imitación al mármol En la parte trasera, muy pero que muy bonito, muy llamativo, incluso nos llama la atención, que a veces no es demasiado habitual, que los cantos, la botonera, todo es de color blanco, eh Es el típico modelo panda, los que tuvisteis un Nexus 5, a mí me han venido algunos feelings A mí me ha gustado, a mí me ha gustado, la verdad, eh, me parece una apuesta muy buena, ya que la mayoría de marcas en el mercado no ha hecho nada parecido Siempre te suele sacar Sí, mercado de marco de aluminio o marco de plástico, pero siempre como un color plata Pues oye, algo innovador, algo que nos refresca un poquito la vista Y ya por último, deciros que también van a contar con infrarrojos Vámonos ahora al apartado del hardware, algo que es muy importante en este teléfono Porque es lo que ha hecho que a nosotros nos parezca súper atractivo de cara a este 2024 Contamos con un procesador que el año pasado me enamoró Que lo llevaba el Poco F5 y es el Snapdragon 7 Generación 2 4 nanómetros, Carlos, a mí me sobran las palabras Es un muy buen procesador y lo que acaba de decir José tiene mucha relevancia Este teléfono es prácticamente un calco al Poco F5 Más barato, así que creo que tenemos buenas noticias Pero como dicen, un procesador solvente, ya lo analizaremos Memorias que son 8 o 12 de RAM, 256 de almacenamiento Luego también tenemos una versión de 12 GB y 512 La verdad que es bastante interesante Menudo bicho, eh Bastante bicho para un teléfono a gama media DDR4, UFS 2.2 Y para la batería, pues tiene buena pinta 5100 mAh, una cantidad bastante estándar Y te viene el cargador de 67 La verdad es que tenemos un conjunto de hardware bastante bueno, bastante solvente Ya lo veremos cuando lo pruebemos, como ha dicho Carlos Pero los números de momento nos gustan Vamos a pasar muy rápidamente por el apartado del software Y deciros que como no, llevarán Android 14 Acompañado de la nueva capa de personalización Un nuevo sistema operativo de Xiaomi Que es HyperOS Ya tenemos un vídeo en el canal Explicando todas las novedades Esos fondos de pantallas Con un montón de modificaciones Tenemos nuevas interacciones O sea, tenéis todo a vuestra disposición Para que podáis pasar y verlo en topes de gama plus Hablemos de la pantallita ¿Qué tiene este Poco X6? Pues viene bastante bien cubierto 6,67 pulgadas Es un teléfono bastante grande Tenemos una resolución 1.5K Y tenemos algunas características que nos suena cuando hablamos de Xiaomi Panel AMOLED Tenemos evidentemente 120 Hz Y tenemos un nivel de brillo nominal de 1200 Y luego también tendremos 1800 de pico Ya sabéis, de forma no sostenida Pero un panel que me puedo imaginar que también nos recordará mucho A otros que han montado Poco barra Xiaomi con anterioridad Sí, la verdad es que antes decíamos que se parecía un poquito al Poco F5 En este caso tenemos una pantalla similar Pero que aumenta el brillo Todos son datos, Carlos Que nos hacen ponernos contentos Totalmente Antes de probarlo Tenemos en el apartado auditivo Ya sabéis, doblad altavoz estéreo No lo podemos probar porque no lo tenemos aquí Pero bueno, cuando lo tengamos lo podremos ver Vamos al apartado fotográfico Tenemos triple sensor Con un sensor que es el que va a pronominar delante de todos Que es de 64 megapíxeles Luego le acompaña un gran angular de 8 Un macro de 2 Y en la cámara frontal vamos a tener 16 megapíxeles Esta configuración de cámara ya veremos que la comparte también con el modelo Pro Que no nos vamos a alargar demasiado Y que creo que vamos a dar el paso Porque este es el Poco X6 Luego te diremos el precio Porque además viene con un lanzamiento Con una promoción durante unos días Y ahora hablemos del Poco X6 Pro Pues sí, la verdad es que Carlos A nivel de diseño pues también nos ha gustado Vemos una clara diferencia Y es que vamos a ver que en los sensores de cámara Vamos a tener el flash metido dentro de uno de los agujeritos Que no son cuatro sensores Que no te confunda Y lo tendremos en tres colores El negro El característico amarillo de la firma Y también lo tendremos en un color gris Que parece de titanio, ¿no? Sí, nos recuerda un poquito al acabado este de titanio Este gris que estamos viendo que está tan de moda últimamente Pues ahí lo tenemos Ligeramente distinto Como vemos un poquito menos de fantasía Es un teléfono más potente Un teléfono ligeramente, podríamos decir, más elegante Por dentro ¿Qué tiene y dónde está la diferenciación? Pues evidentemente es más potente Viene con un procesador que estrena el 8300 Ultra Un nuevo procesador de MediaTek Que veremos qué tal se las apaña en este año A nivel de velocidades de almacenamiento también crece Tenemos memorias de DDR5, 8 o 12 de RAM Podréis elegir Y UFS 4.0 para el almacenamiento Partiendo de 256 Y con la última versión de 512 A nivel de batería Pues oye, sí que es cierto Perdona, Carlos, que me olvido El sistema de refrigeración Aquí sí que cambia un poco Tenemos novedades Es más pechito Claro Se mantiene más fresquito Porque es un procesador más potente Y ahora sí, vamos a la batería Tenemos 100 miliamperios menos No sabemos si esto Por qué razón será todavía Sí, vamos a ver Nos quedamos en 5000 Pero sí mantenemos los 67 vatios De carga rápida Y oye, pues un cargador Es una de las principales diferencias Que tengáis en cuenta Entre el X6 y el X6 Pro Hay cositas Pero sobre todo esto Más potencia Mejora en memorias Es algo que tenéis que tener en cuenta ¿Por qué decimos esto? Porque nos encontramos Que tenemos también doble altavoz Nos encontramos Que tenemos la misma pantalla Con la misma configuración Que os habíamos comentado Y también hay una similitud En la cámara Mismo sensor principal Mismo gran angular Mismo sensor auxiliar Y también la misma cámara delantera Pues sí, la verdad es que son teléfonos Súper parecidos En características Con algunos pequeños cambios Vamos ahora Con el hermano pequeño Que también han aprovechado Y han presentado hoy Que es el Poco M6 Pro Si te quieres gastar menos dinero También tienes un teléfono Fíjate Qué bonito Con tres colores Ese doble tono que le dan Queda muy guay Sí, es relativamente similar Aunque el módulo trasero Es muy diferente Jugaba como si estuviera cortado Por la mitad Y me parece muy bonito Hay un azul Hay un acabado violeta Hay un acabado negro Como decía José Con dos tonos Cantos planitos Y como buen teléfono económico Pues oye Tiene infrarrojos Tiene ya de 3.5 Y además IP54 Vámonos con el procesador Vámonos con el hardware Y en este caso tenemos Un procesador que os sonará mucho Un Helio G99 Ultra Un procesador Destinado un poquito Al gaming Para esta gama de dispositivos Que no va nada mal 6 nanómetros Ya sabéis Lo hemos visto varias veces Y lo van a acompañar Memorias DDR4X Y UFS 2.2 Lógicamente Es menos potente Pero no está mal Hay que tener en cuenta Cuando llegamos al apartado económico Diferentes configuraciones Te lo vas a poder comprar Con 8 y 256 O con 12 y 512 Y mola Que se está instaurando Que Poco ya viene haciéndolo Desde hace varias generaciones Con el C65 y demás De darte mucha memoria Y mucha memoria RAM Aún así En teléfono muy económico No, no Desde luego Y es de agradecer Porque lo hemos comentado 10.000 veces ya Que cada vez que salen Nuevas aplicaciones Nuevas actualizaciones Y las fotos Nuevos juegos Las fotos es un dragón La fotografía Todo al final Acaba consumiendo mucho Así que esto Debería ser un estándar para todos Así que Poco Muy bien Enséñale al resto Cómo se hace Vamos con la batería 5.000 miliamperios Ahora como los hermanos mayores Con 67 vatios De carga rápida Una buena noticia Para el precio Que va a tener este teléfono Uno de los teléfonos Con no batería Los 5.000 están instaurados Hace un montón De teléfonos Y de generaciones Pero 67 vatios Cuando veáis el precio Veréis que tiene muchísimo sentido Y es que hemos visto Con 40 vatios Estas generaciones pasadas Que era como lo Buf Ya estaba bien En esta gama La habitual Era en 33 Era como lo más mainstream Así que 67 Estaba francamente bien Viene con Android 14 Viene con HiperOS también Y en la pantalla Pues oye Nos encontramos también Muchas cosas parecidas También 6.67 pulgadas Como veis Los tres teléfonos Tienen una diagonal Muy generosa También es AMOLED También tenemos Full HD Y también tenemos 120 Hz ¿A qué panel te recuerda esto? Hombre esto me recuerda Un Redmi Note 12 de calle Y un panel Que es que escúchame Que nos gustó mucho Y el año pasado Era una de las decisiones Por la que tenías que comprar Ese teléfono La verdad Porque sabía muy bien Y a nivel fotográfico Fijaros Dato importante Vamos a mantener Los mismos sensores Que los hermanos mayores Que los X6 Tenemos sensor principal De 64 megapíxeles Estabilizado Un gran angular de 8 Y un macro Que lo acompaña de 2 Y para el selfie Pues 16 megapíxel 16 ya veremos Si hay diferencias Al final esta es la información Que tenemos Pero como veis En el apartado fotográfico Parece que no se mueve Absolutamente nada Este es el teléfono Más económico Y ahora José Llega el momento De hacer un pequeño parón Y hablar de la pasta Que es especialmente relevante Bueno pues si Vamos con el Poco X6 Pro El pepino Tenemos Sabéis que dos versiones 8 de RAM Y 256 Partirá de 349,99 euros Pero cuidado Porque ya sabéis Que la marca siempre tiene Los early bird Y hay un auténtico pepinazo De 12 de RAM 512 por 379,99 euros Eso sí Hasta el miércoles 17 de enero Ojo cuidado eh José La verdad que tiene muy buena pinta A mí la versión esta De 12 y 512 Por prestaciones Precio Está muy bien Que te quiere gastar menos Vámonos con el Poco X6 Que también está francamente bien La versión de 8 y 256 Se queda por 299 Pero para nosotros La interesante también Es la de la oferta 12 y 256 Por menos dinero 289,99 euros También hasta el próximo 17 dinero Relación calidad precio Para mí Este año Va a ser uno de las referencias Y uno de los rivales Sabati Pues sí La verdad es que Carlos Tiene un pintón Por ese precio Y las características que tienen Que va a dar mucho calor Este 2024 Va a haber pelea Y mucha comparativa Eso seguro Pero tenemos más precios También el del Poco M6 Pro El hermano pequeño Versión de 8 y 256 Por 229,99 euros Y sí También hay oferta Versiones Pepino De 12 de RAM Y 512 de almacenamiento En el Early Bird Por 219,99 Ojo con este Cuidado Carlos Por 220 pavos Tener 512 de almacenamiento Tener 12 GB de RAM Tener mucha carga rápida Tener una pantalla Con 120 Hz Tener un procesador resolvente Tener una cámara Que en teoría No tiene que ser muy mala Porque comparte mucho Con sus hermanos mayores Por poco más de 200 euros También me parece a mí Uno de los rivales En la gama de acceso Poco está claro Y lleva haciéndolo Desde hace un montón de años Es uno de los reyes A nivel de la gama De acceso Y gama media Yo recuerdo El Poco X3 Pro Golazo El X3 NFC Golazo El Poco F3 Se vendió como churro Ya no te digo El Poco F1 El Poco F5 También nos flipó O sea Poco En esta gama en particular Se las apaña muy bien La verdad es que sí Lo vienen haciendo muy bien Y estamos deseando ya Tenerlo en nuestras manos Poder probarlos Trastearlos Y traeros como siempre Todas las reviews Y comparativas posibles De estos dispositivos Bueno Decidnos en los comentarios Pues oye Que os han parecido Así a nivel técnico Relación calidad precio Y nosotros estaremos Encantados de leeros Como siempre Así que Carlos ¿Dónde nos vemos? Aquí no Pues aquí Yo no aquí José Hago un vídeo más Vamos a tener que echar Mañana por ejemplo Hoy hemos hecho directo Hoy hemos hecho esto Y por cierto Que quieres ampliar la información En todas las redes sociales De Top de Gama Vas a tener contenido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!